Estas imágenes se han vuelto viral en Brasil tras evidenciar los rezagos de una estampida producida este domingo tras una intervención policial en una multitudinaria fiesta en la favela de Paraisópolis, en Sao Paulo, donde murieron nueve personas aplastadas y siete resultaron heridas. El suceso tuvo lugar durante una fiesta funk, un baile popular entre las comunidades periféricas de Brasil que se realizaba en Paraisópolis, una de las mayores favelas en Sao Paulo y donde viven más de 55.000 personas. En el video también se ve a unos policías golpeando a unas personas que estaban tiradas en el suelo y se escucha a unos residentes repudiando la acción policial. Según el relato de la policía, los agentes seguían a dos individuos que circulaban en una motocicleta cuando los mismos efectuaron disparos contra los uniformados y se adentraron en la fiesta donde se calcula que había más de 5.000 personas, aunque llegan a reunir a unas 10.000. El comisario de la policía, Emiliano Da Silva Nieto, declaró a la prensa que las muertes son consecuencia de un accidente debido al efecto manada y subrayó que en un primer momento no fue verificado ningún exceso por parte de la policía. Al final del video se puede ver la acción de la policía tratando de dispersar a las personas con lo que parece ser fuego de bala de goma.